... Habéis visto con esa imagen del mar, y si os habéis fijado al principio hay una cruz. En este paseo es muy interesante como cerca del mar, al fondo tenemos la iglesia, los cristianos han visto un modo de representar también la vida de Jesucristo, poniendo esas 14, son 14 cruces las que tenemos, porque es una representación del vía crucis. El vía crucis no es más que el camino de la cruz, Jesucristo nos enseña a que hemos de seguir su camino. Nos dice en el Evangelio que si queréis seguirme tenéis que negaros a vosotros mismos, coger vuestra cruz y seguidme. El camino del cristiano es la Santa Cruz, hay que seguir la cruz, aunque nos cueste. También es verdad que el Señor no nos va a dejar solos, y Él como buen cirineo nos ayudará para llevar esa cruz. A veces nosotros en este proceso caeremos, en el vía crucis hay tres escenas que son las caídas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor comprende nuestras caídas y también nos ayuda a levantarnos para que nosotros no nos quedemos ahí. El camino de la cruz es verdad que acaba la muerte, una muerte dolorosa y una muerte que es muy dura, pero sí que es verdad que ahí no acaba todo. La historia acaba bien porque acaba con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerda que tú como cristiano has de coger la cruz, debes también de morir, como todos, yo también, y luego nosotros gozaremos de la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver el video.